¡Suscríbete al canal! 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 contacto, tenés que ensayar tenés que cuidar hasta tus instrumentos fíjate lo que te digo, es un trabajo aparte y no todo el mundo se lo toma de esa forma acá en Rosario hay una cantidad de músicos terrible, es increíble la cantidad de músicos buenos que hay en la ciudad de Rosario y Radical, bueno, es una banda que una banda de buenos músicos una banda de buena calidad que se mueve, es como que por ahí quiere ser o por lo menos apunta a marcar una diferencia y un ejemplo de que el que quiere puede más allá del trabajo, más allá de todo nosotros somos cuatro chicos que se comprometen con la música que no es que tenemos una ambición súper grosa, viste, de decir vamos a vivir de la música la disfrutamos la disfrutamos y la respetamos digamos y a mí me encanta ver bandas que hacen lo mismo digamos que respetan lo que hacen que es muy difícil muy difícil la verdad te saco te saco un poco de la banda me meto un poco en tu intimidad no nos vamos a meter mucho en la intimidad queda tranquilo te llevo un poco para tu infancia llegás a una banda que tiene muy marcadas sus sus preferencias musicales ¿no? bien definidos a quién siguen qué tipo de música hacen bueno yo quiero saber más o menos cómo eran tus influencias de chico qué se escuchaba en tu casa en casa de tus viejos y qué empezaste a escuchar vos en tu adolescencia cuando saliste de ahí ¿no? con un amigo con un hermano con un primo mayor claro exacto bueno mirá mi viejo mi viejo siempre fue más bohemio que mi vieja por así decirlo mi viejo siempre fue más del palo de Tim Floyd de Deep Purple Black Sabbath una música más de esa índole digamos y mi vieja ya era The Queen ponerle Jethro Tull Simon & Garfunkel más de acá de Argentina ponerle mi viejo era muy de Box Day y mi vieja ya era bueno Box Day Sui Generis Spinetta y mi vieja no le daba tanta bola a la música nacional si bien ella fue corista de La Trova Rosarina siempre mamé todo eso digamos música por todos lados nada más y nada menos exactamente sí, sí, sí siempre lo fui mamando por lo que me contaban y por lo que me hacían escuchar y siempre me gustó la música siempre me gustó escuchar música prestar atención a los detalles de la misma pero bueno el plan original era que yo no sea músico o sea la primera guitarra que entra en mi casa era para mi hermano mi hermano no le dio pelota y la agarré yo y ahí mi viejo me enseñó Humo sobre el agua clásico y ahí fue que empecé mi carrera como músico por así decirlo ¿y en tu adolescencia qué escuchabas? ¿qué fueron los primeros recitales que fuiste a ver? y siempre punk siempre punk los primeros recitales fueron siempre de bandas under me enteraba que había algo en el sótano y iba y me metía pero si no me perdía un recital de Boom Boom Kid ponele si venía algún viejito vivo de los Ramones iba y lo miraba como que cuando era más chico me gustaba mucho ir a recitales la verdad estaba todo el fin de semana en el sótano era mi segunda mi segunda casa como le digo yo siempre a mis amigos este bueno mi primer banda fue fue por Razo Punk que hacíamos empezamos haciendo cover muy de de escorbuto de flema cosas así y tocábamos muy seguido también en el sótano y bueno nada más o menos eso así fue como empecé yo digamos es como que en realidad el punk por ejemplo me lo trae mi hermano en un cassette de Green Day que se lo grababa su preceptor entonces mi hermano caía con claro si 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 él iba a la técnica 6 y su preceptor le grababa cosas como diciendo che Yago Yago se llama mi hermano che Yago escuchá tal cosa mirá te traje esto entonces mi hermano me traía Green Day me traía Escape me traía Ransi me traía Los Ramones y así es como yo me enamoro del punk digamos es como que por decisión propia empecé a escuchar punk todo lo demás bueno era cosas que mamaba digamos pero pero por decisión propia fue la gran influencia fue mi hermano antes que cualquier otro artista del punk digamos bien ¿y cómo llegas a Radical? Llego a Radical la historia es muy linda la verdad porque yo trabajo en un minimarket y el cantante es Franquito alias El Oreja él iba siempre y me compraba un Lucky de 10 mentolado siempre caía y una vez bueno nos pusimos a hablar un rato un poquito más me contó que él estaba en una banda yo también en ese momento estaba en otra yo le conté que tocaba el bajo como que él iba siempre todos los días entonces todos los días hablamos un ratito y fue pasando el tiempo las semanas los meses y me llegó la invitación de él de ser parte de Radical y yo no dudé ni ni un día en formar parte de Radical porque yo ya había escuchado y me encantaba así que tomé la decisión con mucha alegría digamos ¿Qué planes frustró esta pandemia en este año? Bueno yo creo que todos básicamente todos porque a todo el mundo le frustró eso quedate tranquilo sí, sí, sí yo creo que a ver yo me pongo desde el desde el costado del músico o del artista yo creo que vos si aún si a un pintor le sacás el lienzo y el pincel se vuelve loco y se muere lo mismo nos pasa a nosotros los músicos que queremos tocar en vivo que queremos ensayar que queremos mostrar lo que hacemos y por ahí los recursos hoy en día son muy limitados ya lo eran digamos con anterioridad acá en la movida en Rosario por ahí no era tan tan dinámica aunque siempre supimos abrirnos pasos pero yo creo que que bueno el hecho de expresarnos eso se frustró ahora en planos digamos en los planes que tenía la banda nosotros íbamos a hacer una gira por Alemania que iba a ser en abril pero bueno con todo esto obviamente no se podía viajar y si viajábamos capaz que nos quedábamos ahora va allá y iba a ser todo un tema así que la gira la pospusimos digamos pero eso fue lo más grosso que 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 se frustró digamos y en el medio de esta pandemia sale sale buenos tiempos nada más y nada menos un un antónimo totalmente impresionante el ¿cómo surge la idea de sacar buenos tiempos en estos malos tiempos? bueno es que justamente es de lo que yo te hablaba de lo que yo te hablaba antes del hecho de no bajar los brazos Radical es una banda que no que no se detiene aunque la intenten parar digamos digamos los chicos la oreja es muy buen compositor entonces está todo el tiempo tirando demos tirando maquetas con un montón de ocurrencias entonces es como que el grupo en sí funciona pase lo que pase y en medio de toda esta pandemia fue como no nos vamos a quedar sin hacer nada vamos a tratar de hacer algo bonito algo lindo algo presentable como para mantener la la actividad de la banda la imagen de la banda ahora mismo bueno sacamos si bien sacamos buenos tiempos seguimos componiendo nos seguimos moviendo y bueno nada buenos tiempos surge de eso de decir no nos vamos a quedar sin hacer nada ¿qué se viene para este futuro próximo? hay posibilidades o sea yo calculo que buenos tiempos es del principio de un disco yo por lo menos lo noto así hoy por hoy la industria de la música te lleva a ir sacando singles más que discos uno cada tres meses saca un tema y otro tema y otro tema ya nos vamos a meter en eso ¿se viene un nuevo material discográfico de Radical? estamos pensándolo de forma calma eso porque es cierto que los singles llegan de otra forma a la gente hoy en día lamentablemente vos le metés un disco de doce canciones a las personas y no te lo escuchan entero cuesta más cuesta más es que no te lo escuchan pero cuesta mucho más entonces por ahí ir lanzando de a poquito te permite tener una mejor llegada me parece que la gente conozca el tema que conozca la onda de la banda que se acerque que chusmee entonces creo que por ahí la de los singles juega mucho más hoy en día pero lo estamos analizando ¿sabes que creo que calculo que vos también debes escuchar por Spotify Música que creo que que ayuda un poco a este tema en la industria y a que al disco completo no se lo escuche completo o no se le preste tanta atención el tema de lo aleatorio sobre todo cuando lo escuchas por el celular porque te va saltando indiscriminadamente entonces no te deja disfrutar del disco completo eso es todo un tema con las plataformas digitales ¿viste? porque si bien es gratuita te tendría que permitir poder disfrutar del disco que vos elegiste si bien poneme 75 millones de publicidades entre tema y tema está todo bien pero dejame escuchar el disco que yo elegí hoy por hoy eso no te lo están permitiendo a menos que pagues eso tampoco le permite al artista poder mostrar su obra en profundidad quizás sí 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 a ver por como yo escucho la música que sí obviamente lo sigo por discos y demás a mí me ayuda que yo quiero escuchar Alice in Chains pongo Alice in Chains y me pasan temas aleatorios y así voy conociendo más pongo Alice in Chains y escucho desde que soy chico pero un ejemplo por ponerlo como un ejemplo me permite conocer no solamente un disco me permite conocer ya las variaciones que va teniendo la banda cosas así los diferentes géneros a los que se van animando a hacer eso está bueno ahora que te limiten qué escuchar y qué no eso sí es flojo claro exactamente exactamente a eso iba justamente si vos elegís la lista aleatoria o elegís el This Is y querés elegir el mix está bueno ahora si vos vas y elegís determinado disco que sé yo filosofía barata y zapato de goma de Charlie lo apretás ahí porque te tienen que ir a los discos que él hacía con Suido con Seru o sea si yo quiero escuchar este disco exacto exactamente bueno yo yo tengo el Spotify y todo pero yo voy a la vieja usanza viste música la tarjeta de memoria y escucho desde ahí entonces ahí yo elijo lo que elijo lo que voy lo que voy escuchando pero bueno qué sé yo Spotify hoy en día es la nueva la nueva plataforma es es la la alternativa de llegada a la gente como en su momento lo fue YouTube de eso te iba a hablar bueno sí 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 en qué formato en qué formato te gusta escuchar música vos si en LP si en si en Minilo si en CD si en cassette que algunos están empezando a reeditar algunos cassettes aunque no lo creas sí 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 exactamente o por plataformas o por plataformas digitales y mirá yo siempre descargué la música digamos digamos si no adquiría los discos o sea los CD o sea cuando era chico sí los cassettes estaban los cassettes después bueno los CD con los Walkman y todo eso hoy en día descargo la música descargo mis temas favoritos de las bandas o los discos que más me gustan y acudo a eso digamos es como que no pero plataforma favorita por una cuestión de nostalgia y cariño y cassette siempre no al cassette no hay con qué darle vos también no hay con qué darle ahora me siento acordar de unos amigos míos Manopla sacaron un cassette y es lindo es lindo que las bandas se animen a hacer esas cosas digamos sí y está bueno a mí me gusta a mí me gusta la banda que se anima nuevamente al material físico que se sigue apostando si bien es carísimo yo creo que la industria del material físico va a tener que replantear sus costos si quiere seguir compitiendo con la plataforma digital porque son carísimos para el músico hacerlo y para el que lo quiera adquirir el vinilo está buenísimo a mi criterio personal que se vuelva a editar es todo un ritual escuchar un vinilo sentarte ponerlo poner la fuga y darlo vuelta y estar pendiente del disco pero bueno son rituales que cada uno maneja ¿no? sí sí exactamente el tema es que bueno han facilitado tanto las cosas que no lo facilitaron tanto digamos han metido tanto las manos en la torta que que han hecho un estropicio digamos con la música pero bueno qué sé yo es lo que tenemos y hay que aprovechar cada plataforma o sea yo soy partidario de que qué sé yo de que tenés que tirar los singles y todo pero un par de físicos tenés que hacer porque sí porque no podemos perder eso no lo podemos perder por completo no coincido en eso coincido plena mente en eso Miguel invítame invítame a la gente a que se prenda a escuchar este Buenos Tiempo bueno Buenos Tiempo está disponible en YouTube está disponible en Spotify están los avances también en en Instagram en Radical Radio y bueno qué hago como los youtubers suscríbanse campanita arriba los invito a a disfrutar de de este de este nuevo single que lanzamos que lo hicimos con mucho con mucho cariño con mucha voluntad para ustedes para que lo escuchen que lo disfruten y y nada eso vamos arriba Miguel muchísimas gracias por el tiempo te dejo disfrutar del feriado de la pileta gracias querido gracias a vos te mando un abrazo y espero que la próxima sea cara a cara esperemos esperemos con unos buenos mates dale nos vemos chau querido nos vemos justo se cortó nos vemos chau chau